¿Cómo existió volviendo ese pígula? Bien, bien. Yo creo que he tenido la oportunidad de ya dos partidos seguidos, de ir cogiendo el ritmo y para mí es una bendición sumar minutos y bueno, cuando el profe me necesita, ahí estaré. El partido de Jaguare, ¿sí que tiene que jugarlo sin tan fe? Atípico porque va a ser por la noche allá, pero ¿cómo es? Bueno, en la noche de pronto el clima es mucho mejor, sabemos que un Jaguare que está jugando bien ha sacado buenos resultados en casa y bueno, nosotros ir a plantear un excelente partido, ser inteligentes y cuando tengamos la oportunidad de marcar, marcar y sabemos que en defensa hemos estado trabajando bien y esperemos seguir por ese mismo camino.